A dos días de la llegada del Papa Benedicto XVI a la ciudad de León, Guanajuato, en su primera visita apostólica a esta entidad, este es el ambiente que se vive tanto de ciudadanos, prensa, comercios y restaurantes de la entidad. Asimismo, vemos los esfuerzos de los trabajadores del estado de Guanajuato por tener lista su ciudad, así como la seguridad para este magno evento. Más que nada el mensaje de paz, que viene como mensajero de paz y viene en función apostólica, que es momento de leer la Biblia, momento de meditar, momento de oración y todo. Así estamos ahorita, con esa emoción. Bueno, en Chiapas ya ha habido una experiencia, en el 90 estuvo su santidad Juan Pablo II, ya sabe que al representante de Cristo en la tierra, como en el caso del Papa ahora Benedicto XVI que va a estar en León, entonces también comparten esta alegría, muchos fieles de Chiapas van a estar viniendo, tengo entendido como unos 200 fieles venderán en peregrinación para participar de la Santa Eucaristía. Playeras, gorras, tazas, almohadas, quema, sombreros, pósters. El viernes no, pues esperamos así, toda la gente aquí. Sí, sí esperamos mucha gente. Pues como nunca he ido a ningún lado, pues aquí es una de las ciudades más tranquilas, más seguras de aquí de México. Pues ahorita están muy bien, van subiendo, se ve día con día cómo va aumentando la gente, cómo se siente ya la próxima llegada del Papa. Estamos muy contentos, muy emocionados y bueno, ya esperamos que ya llegue.